¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un booktag navideño. He estado navegando por booktube y todos los tags que he visto o ya les he hecho o no me apetecía mucho, así que me he puesto a investigar por booktube anglosajón y he encontrado un booktag bastante reciente que me ha llamado mucho la atención y lo he traducido. El booktag se llama Christmas Tradition Tag, o sea, el booktag de las tradiciones navideñas. Y la creadora es Reading with a Vengance. Os dejaré en la cajita de información su canal y su vídeo para que vayáis a verlo. Y nada, yo simplemente he traducido las preguntas y aquí os las traigo. Primera pregunta. Rojo, dorado y verde. Un libro con cualquier combinación de esos colores en la portada. Tengo que decir que la mayoría de las respuestas no son libros navideños, pero bueno, creo que son bastante interesantes. Una portada que combina los tres colores es esta maravilla. Genealogía de una bruja. ¿Veis? El rojo, el verde y el dorado. O sea, es una preciosidad. Me encanta esta edición. Se compone de dos libros. Un cuento ilustrado por Benjamin Lacombe y un grimorio en el que se habla un poco de diferentes brujas, tanto reales como de la ficción. Y pues no sé, me parece una preciosidad, la verdad. No sé si lo habéis leído, lo conocíais, pero yo lo recomiendo mucho. Es uno de estos libros que te gusta tener en la estantería, que es muy bonito, pero aparte por dentro es precioso, la historia es súper bonita. Y creo que es un regalo maravilloso para regalar en las navidades. Dos. Villancicos. ¿Cuál es tu villancico favorito? Elige un libro con un título que incluya la palabra del título de la canción. Lo he tenido bastante fácil, entre comillas, pero vamos, que no tenía más opciones. Mi canción favorita, mi villancico favorito, aunque tengo muchos que me gustan, pero Carol of the Bells, que es una canción que yo personalmente la conozco por Solo en Casa. Es la canción que para mí significa Solo en Casa. Solo en Casa será la película posiblemente que más veces he visto en mi vida. La amo profundamente y entonces ese villancico para mí es casa. Y bueno, el título es Villancico de las campanas. Y el libro que he elegido es La campana de cristal de Sylvia Plath. No soy muy original, lo sé. Pero también he de decir que es una novela que me gustó muchísimo, que hace bastante que no hablo de ella en el canal y pues me venía bien también esta respuesta y recomendarla. Puede que hablase de ella cuando leímos el año pasado Hansaman de Shirley Jackson, porque tienen ahí una semejanza. Y aunque sea una historia a priori costumbrista, una historia de una mujer que pasa de la adolescencia a la adultez, ¿no? Tiene partes bastante tenebrosas y oscuras. Hubo partes en las que me sentí muy identificada. Siempre digo que esta novela, si la hubiese leído con 15, 16, 18 años, me hubiese marcado muchísimo. De hecho, yo la tenía pendiente desde entonces cuando vi Diez razones para odiarte y Kat está leyendo esta novela. Tres. Árboles de Navidad, coronas y follaje de hoja perenne. Un libro que presenta a la naturaleza como un personaje más. Vale, aquí tenía varios, pero no sé por qué me vino de primeras a la mente Picnic en Hugging Rock. Porque Hugging Rock, que es este bosque, este parque natural enorme, rodeado de montañas, pues es al final un personaje más. Es muy importante dentro de la historia y es significativo, ¿no? O sea, sin Hugging Rock no habría historia. Entonces, pues creo que es muy importante. Me gustó mucho esta novela. De hecho, hice reseña en el Patreon. Creo que nunca la he llegado a subir aquí a YouTube en abierto. Pero es un libro que disfruté muchísimo y que a veces, como que pienso en él, me viene alguna escena inquietante de la historia. Y tiene bastantes lecturas. La reseña, la verdad, es que la hice un poco por encima, pero de verdad es una novela de estas que da para lectura y analizar en profundidad. Tarjetas navideñas. Un libro epistolar favorito que hayas leído este año o que quieras leer el año que viene. Pues este año, dos libros que he disfrutado muchísimo, que me leí del tirón a principios de año, que me había recomendado mi amiga Nikki, fueron Contra el viento del norte y Cada siete olas. Es una novela epistolar, pero un epistolar no de cartas, sino de e-mails. Y la verdad es que es muy disfrutable, se lee en un suspiro y tiene chicha la historia. Había veces que quería matar a los personajes realmente. Y de hecho, es una novela que se concibió como solo una novela y con un cierre abierto, un final abierto. Pero los fans del autor como que le exigieron hacer una segunda parte para dar un final a los protagonistas de esta historia. Cinco, Muérdago. Un libro que presenta el amor no correspondido. Uy, pues aquí lo he tenido difícil porque la verdad es que no suelo fijarme mucho en los amores no correspondidos dentro de las novelas. O suelo encontrar más amores correspondidos y ya. No sé, como que no... O sea, si pienso en series o en pelis sí que me viene, pero en libros no tanto. Pero bueno, os voy a hablar de una pareja, de unos personajes en una novela que no es tanto un amor no correspondido, aunque sí. Es más el tratamiento que el autor da a esta pareja, a estos protagonistas que tienen que vivir una situación en conjunto, que se conocen en circunstancias extrañas y que en cualquier otra novela seguramente el autor hubiese caído en el tópico de flechazo, amor a primera vista, patatín patatán. Y aquí no. Os hablo de Relámpagos de Dean Coth. Me gustó muchísimo cómo está contada esta historia porque, bueno, son dos personajes que en realidad uno de ellos conoce al otro de una manera como más en el tiempo y puedes entender que a lo largo de los años... Los vecinos de obras, qué raro. Puedes entender que a lo largo de los años pues haya surgido ese sentimiento por la parte de uno de los personajes, pero el otro realmente es como que le conoce de primeras. Entonces es como lo siento mucho y puede que tú sientas esto por mí, pero es que yo te acabo de conocer, ¿no? Por mucho que haya ahí un destino entre nosotros patatín patatán. Entonces me gusta mucho cómo está contada esta relación. Aunque no sea un amor no correspondido del todo, porque, bueno, puedes intuir que en un futuro podrían pasar cosas, pero en la historia que aquí se cuenta no hay ese amor correspondido. Seis. Santa Claus. Un libro que presenta a un personaje que no es realmente agradable, pero sí entrañable de todos modos. No sé muy bien esta... Me hace mucha gracia porque Santa Claus es entrañable, ¿no? Si hablas de Krampus, por ejemplo, dices, vale, sí, pero Santa Claus no es agradable. A mí me parece agradable. Bueno, aquí os hablo de un libro en el que creo que todos los personajes, no es que sean muy agradables, pero les coges cariño y te partes de risa con ellos y son como, madre mía, estáis loquísimos. El Gurja y el Señor de los Martes. Es verdad que hay personajes que dices, a ver, bueno, bueno, no eres, eres un poquito de aquella manera, pero jaja, qué risas, ¿vale? Y creo que es como una tónica en toda la historia, ¿no? En todos los personajes. No son personajes al uso ni típicos y están muy bien escritos y eso. Tienen ese punto de odiables pero entrañables. 7. Belén, una ficción histórica de base familiar. Aquí también me ha costado bastante porque yo no sé mucho de leer novela histórica, pero bueno, me ha venido a la mente una obra de Hannah Kent. Amo a Hannah Kent y podría haber usado cualquiera de las tres, pero creo que en devoción esa historia familiar como que tiene un poco más de significado, ¿no? y tira bastante dentro de la historia. Y personalmente a mí me gustó muchísimo. Creo que es la novela de Hannah Kent que menos ha gustado en general a la gente porque es un poco más diferente, se sale un poco de la norma de las otras dos anteriores, pero a mí me encantó y la disfruté muchísimo. 8. Elfo en la estantería. No sé si le veis ahí. Ahí. Elfo en la estantería. Ese elfo me lo hizo mi mamá. Precioso. Espera que os lo enseño. Mira, con la cestita para ir a coger setas. Un libro en tu estantería que te llama la atención todo el tiempo, pero que todavía no has leído. Tengo unos cuantos, pero yo creo que uno de los que más he dicho voy a empezar a leerlo y luego me rajo por el tamaño es Las primeras 15 vidas de Harry Auguste de Clare North. Es una autora que tengo muy pendiente, que sé que me va a gustar y quiero leer los libros que han publicado que están en castellano porque es que todos los que tienen muy buena pinta una sinopsis que sé que me va a enganchar y me va a gustar, pero pues lo voy dejando, dejando, no sé, pero es que sé que me va a gustar. Yo creo que es uno de estos libros que como que necesito leerlo en el momento oportuno, como que va a ser importante. Luego a lo mejor me equivoco, ¿vale? Recordar este vídeo. Que a lo mejor siento que va a ser como un punto importante dentro de mi vida lectora. Entonces como que me da un poco de reparo y siento que tengo que leerlo en el momento justo. 9. Películas navideñas. ¿Adaptación favorita o un libro que te gustaría ver adaptado? Pues una de las adaptaciones que más me han gustado en los últimos años ha sido Mujercitas de Greta Gerwin. Creo que es una adaptación a nuestra época maravillosa. Yo sé que en general se tiene mucho cariño a la adaptación de los 90. Pero a mí personalmente la adaptación de Greta Gerwin me pareció una maravilla y me fascinó y la amo mucho y me encanta cómo resuelve toda la historia de yo, el tratamiento que la da y bueno, es que me fascina, me fascina la forma de adaptar la novela de Mujercitas aunque esté adaptada en esa época pero con un mensaje y un lenguaje más de nuestra época. Me flipa. 10. Jerseis feos. Me encanta esta premisa. Un libro que te hizo reír a carcajadas. Por cierto, me podía haber puesto uno de mis jerseis feos pero en realidad los que yo tengo son bastante bonitos. Pues uno de los libros que más me ha hecho reír ha sido El verde de los zombies de Covadonga Ballestero. De verdad que me lo pasé genial con esta historia, con las cuatro protagonistas, con el de Eugenio. De verdad, maravilla. Si no habéis leído esta novela es que yo siempre la recomiendo un montón. Es como un golpe de aire fresco, una historia de zombies fresquita y con bastante zasca y con personajes geniales que acabas amando y odiando a partes iguales. Así que sí, El verde de los zombies. 11. Ponche de huevo. Un libro que te encanta y que todos parecen odiar o viceversa. Así que he elegido los dos. Uno que yo personalmente odié, bueno odié, es muy fuerte la palabra, no me gustó y en general gusta bastante. Y otro que en general no gusta y a mí me flipa, me alucina, lo amo. Empezamos por el que a mí no me gustó y en general gusta bastante que es Apartamento 16 de Adam Neville. Lo siento mucho, es un libro que no me acabo de gustar. Que he visto en general el autor, pero siempre que veo reseñas de este libro en general ha gustado mucho. Es un libro que dicen que da mucho miedo, o sea, es un libro que gusta para mí por situaciones de la vida no me acabo de gustar. De hecho hace poco he conocido a otra persona que tiene exactamente la misma opinión que yo del libro. Betty, todo bien. Y nada, pues eso, pero en general es un libro que gusta bastante. Y después un libro que siento que es de los que menos cariño se tiene de Nell Gaiman, que en general no gusta mucho, pero que yo amo profundamente, es American Gods. Siempre hay una buena excusa para mostrar esta edición preciosísima de American Gods. O sea, esto es, como deciros, un tesoro. Un tesoro precioso, maravilloso, que bien huele, por cierto, o sea, de verdad. Este tocho, luego digo que me echa para atrás los tochos de libros, pero es que este tocho de novela me lo he leído unas tres veces tranquilamente. Y lo que más me flipa es que en general me sé la historia, pero cada vez que lo he leído es como que estoy leyendo algo nuevo otra vez. Y es genial, no sé, me encanta, me encanta esa historia, me encanta Sombra. Ya sé que para muchos es un soso y un sieso, pero a mí me gusta. Ya está. Y por último, doce, intercambio de regalos. Un libro que leíste este año y pensaste, esto sería perfecto para... Y ahí pues tú puedes elegir lo que quieras. Puedes decir, es un libro perfecto para regalar, es un libro perfecto para leer en Navidad, es un libro perfecto para llorar, tal. Yo he elegido una premisa, lo siento, los que veis todos mis vídeos vais a decir, otra vez, qué cansina. Pero sí, ya os digo que este libro va a entrar dentro de mis lecturas favoritas del año. Y creo que este libro es un libro perfecto para amantes de la serie Dark, ¿vale? Si eres un amante de Dark y te ha quedado así un poco la espinita y quieres leer algo que... No digo la historia en sí, pero una ambientación, un algo que dices, oh, me siento otra vez como en Dark, ¿vale? El libro de los accidentes de Chuck Wendin, ¿vale? O sea, maravilla de historia, me flipa, me encanta, la amo mucho. Estoy deseando leer la otra obra del autor, Los Sonámbulos, que de hecho Nelly me dio mucho la chapa con Los Sonámbulos de Léetelo, Léetelo. Al final empecé por este y ahora quiero leer Los Sonámbulos, lógicamente. Que por cierto, está en el Biblio. Si lo tenéis, ahí lo podéis leer y este también. Bueno, hasta aquí el tag de las tradiciones navideñas. Espero que os haya gustado. Si no es demasiado tarde, me gustaría que lo hicierais cualquier persona que tenga un canal de YouTube, de BookTube, una cuenta de Instagram que quiera hacer este tag. Nominados, nominadas, nominades. ¿Por qué no voy a nominar a nadie? Porque empiezo a pensar en gente para nominar y todos son unos grinch, ¿vale? Entonces, pues no quiero obligar a la gente a hacer este tag que a lo mejor les da como reparo, ¿no? Entonces, bueno, si eres un amante de la Navidad y te ha gustado el tag y quieres hacerlo, hazlo, por favor. Reparte alegría y Navidad por todos los lados. Bueno, hasta aquí el vídeo. Os mando un abrazo. Adiós.